muy buenas tardes amigos y amigas hoy te voy a enseñar a cocinar chamorro de res queda riquísimo lo primero vamos a poner nuestro chamorro de res en agua cocina y lo vamos a acompañar con un arroz blanco amigos a mí a fuego bajo vamos a dorar nuestro arroz amigos a fuego bajito medianito para que no se te queme son dos tazas de arroz y una cucharadita de aceite de oliva amigos y amigas nuestro arroz para el arroz pusimos dos tazas de arroz pues vamos a poner cuatro tazas de agua le ponemos cuatro tazas de agua amigos y amigas y ahora vamos a ponerle más o menos una cucharadita de sal una cucharadita de sal ok amigos amigos nuestro arroz ya hirvió hay que taparlo y le bajamos al máximo ya le bajamos al máximo lo vamos a dejar por 20 minutos ok amigos del caldo de los chamarros vamos a separar dos tacitas de caldo acá mira es caldo de los chamarros vamos a separar acá de este mismo aquí vamos a echar todo a nuestro nuestro mixto que vamos a usar ok amigos y para nuestro chilito vamos a usar 10 chilitos guajillos estos chiquitos sino unos siete grandes cuatro dientes de ajo media cebolla un cuartito de taza de comino unas pimientas negras por ahí están abajo mira un puñito de pimientas negras tantita canela una cebolla entera a la mitad y una cucharada de nor suiza de esas de caldo de pollo en polvo amigos esto es lo que vamos a ocupar entonces aquí está y todo esto lo vamos a echar aquí en la hoja en la olla de caldo de res a coser ya pusimos todo aquí amigos y vamos a tapar y vamos a coser vamos a ver por unos 10 minutos ok amigos se me va a pasar los 10 minutos ahora vamos a licuarlo ok amigos y amigas ahora vamos a poner todos nuestros chiles en la licuadora y amigas ahora hay que ponerlo en un colador y lo echamos a nuestra carne ok amigos ahora vamos a dejar herviria que se consume el caldo hasta reducir a la mitad ok amigos y amigas así quedó nuestro chamurrito está bien delicioso amigos y amigas haganlos estos chamurritos están para chuparse los dedos amigos y amigas